La evolución del municipio de San Vicente del Caguán en el Caquetá ha sido la prioridad en estos cuatro años de mandato. Tenemos proyectos como parques biosaludables, andenes, peatonales, tenemos proyectado una villa olímpica, también una plazoleta de comidas para poder darle de forma digna el trabajo a aquellos que venden comida en la calle, una especie de caldoparado, entonces estamos haciendo unas plazoletas de comidas, también aulas, baterías sanitarias, restaurantes escolares, pavimentando calles, sanamiento básico, es decir que estamos nosotros dándole otra vida y otra cara a nuestro municipio. A todos los que nos pueden ver a través de este importante canal, invitarlos a que conozcan nuestro municipio, San Vicente del Caguán los espera, San Vicente del Caguán hoy día, gracias a toda la seguridad y al gobierno nacional, a las fuerzas militares, a la policía, podemos garantizarle la seguridad, vengan y conozcan estos recursos hídricos, la naturaleza que tenemos, por supuesto se van a enamorar de San Vicente del Caguán. Hay una frase que dice que el que llega al Caguán y toma agua al Caguán, se queda en el Caguán.